Ronda de clasificación, se viene el hachazo de Leclerc No sé si poner en la predicción de la carrera Carlos ya ganó a Leclerc, esa sí va Se viene el hachazo de Leclerc, creo que puede estar bien, puede estar bastante bien Buena vuelta, neumático usado, ok, pero yo creo que no está muy mal Décimo, a ver, es que como neumático usado tampoco podemos esperar mucho más Vale, Charles está adelante, uff, cuidado el hachazo Uy, cuidado, a ver, es un neumático usado, lo repito, lo voy a repetir todo el rato Pero dos décimas sector uno O sea, es el sector tres donde pecheamos un poco, con respecto a Leclerc Con neumático nuevo, siempre lo digo, pero bueno Nos están quedando buenas vueltas, eh Todas las que hemos hecho hasta el momento comprando son bastante decentes, creo yo Hamilton va con medio, bueno, Norris segundo Norris a catorce milésimas, bueno, estos Q2 tampoco pasa nada Oye, que a lo mejor hasta Leclerc a una décima Nos ha adelantado solo Chico, ocho décimas, nos ha pe... madre de Dios Espero que se aparte, tío, hay mucha gente ahí, me está poniendo nervioso, eh Demasiada gente ahí astián, un palco Si te gusta, tío, os he huele de Dios Si te gusta, hay mucha gente ahí, te encanta, eläk Puff, en el resto de vuelta No sé cuánto puedo mejorar, ¿eh? Porque ya hemos pasado la parte más difícil O sea, la parte peor Puff, va a estar al límite esto, ¿eh? No sé si es suficiente Pues seis Charles ha sido quinto Charles Charles ha sido quinto Nosotros fuimos quintos en Canadá Y en... no sé dónde era Charles, por favor ¿Quién ha metido hachazo? ¡Hachazo! Y la misma décima de la chazo Otra vez, lo estamos torturando Y lo estamos torturando, amigos Hostia, lo guarro ¡Uf! Misma décima otra vez, ¿eh? Francia tiene la segunda red ferroviaria más grande de Europa, amigos Podría decir muchos datos de Francia Pero ese no se me había ocurrido Bueno, aún queda... aún queda hacerlo más... Ahí está, ahí ¿Cómo lo sabe la realización, eh? ¿Cómo lo sabe la realización? ¿Listos? Ha salido Leclerc ¡Qué cabrón, tío! ¡Ah, no, no! ¡Es Leclerc! ¡Es el otro McLaren! ¿Dónde está Leclerc? Hostia, es que me ha patinado Porque me he puesto nervioso Porque creía que era Leclerc, tío Casi algún... ¿Botas? Pecheando botas ¡Valtteri pecheo botas! ¡Oh, Valtteri! Es increíble ¡Cuidado! Es que o te vas por fuera o te golpean, ¿eh? Es espectacular ¿Pero qué pasa? Están pech... Ah, no, que van con medio, claro Hostia, Hamilton con medio Se viene pecheada, ¿eh? Bueno, ¿quién viene? Hostia, el McLaren, ¿cómo corre? ¿Cómo corre el McLaren? No puedes pasar por ahí Estás encerrado ¡Uf, Hamilton con medio! Horrible, ¿eh? Tiene un daño este hombre ¡Riquiardo III, ¿eh? No entiendo nada de qué está pasando No entiendo nada ¿Problemas para Luisito? Cuidado, ¿eh? Yo creo que sí, tiene un toque Lo pasa Norris también Bueno, bueno, bueno Bueno, Hamilton Ya está Hamilton fuera, ¿eh? Hostia, cuidado Y Richardo está ahí delante El cabrón ¿Y Bottas? Leclerc Charles ha entrado en Boxes No, Leclerc Problema para Charles Oh ¡Bottas! Vuelve Bottas Después de la pecheada en la salida Lo de... Bueno, bueno, bueno Norris Grande, Lando Verstappen tiene la victoria, creo, ¿eh? Chico Pérez Porque va con medio Entra Gasly en Boxes Hostia, Verkat Verstappen y Perth también Se están atacando, ¿eh? Hostia, no me tira el coche ahí, ¿eh? Viene Valtteri No es nuestro rival Vamos a pillarle el DRS No, no, Norris Que te veo venir Ha habido mucho lío en la salida, ¿eh? Ha habido muchísimo lío en la salida Bueno, tío, los neumáticos, tío De acuerdo Te recibimos en esta vuelta Es que... Es que estaba pasándolo muy mal, ¿eh? Ahí Es que es como si estuviera en otro... No sé Hamilton está con Leclerc Es verdad Bueno, pero Hamilton tenía un problema Entonces, por eso... Ya decía yo que el coche estaba torpe Ya lo decía yo, tío Y no me lo dice, tío Hemos mirado los daños Tres veces Sí o sí Lo hemos mirado Lo he dicho al principio No sale nada de daño Es que, tío Pero no me mientas Porque es que si me lo dices Paro antes y pongo duro Leclerc Amigos Es que no me dice que tengo daños El juego te engaña, tío Tú te crees que vas lento, simplemente Ya decía yo que la... Aquí no me entraba el coche, tío Me iba por fuera todo el rato, tío Qué cerdo el juego este 3,2 Difícil, ¿eh? A boxes Está entrando gente No sé dónde estamos Porque hemos perdido mucho tiempo ahí Difícil Leclerc, ¿eh? Difícil Porque el ritmo es muy parecido Y 3,3 segundos es mucho Me está pillando el de Rizal No, no, pero lo tiene 1,3 ¿No? No sé Uh, un tráficazo ahí, ¿no? ¿Quién es este? Russell Joder, tío ¿Cómo ha salido este delante nuestra, tío? Es verdad que hemos perdido tiempo con el alerón O sea, esos... 3 segundos por lo menos, ¿no? ¿Cómo puede ser que Russell Haya salido el décimo tercero? Neumático duro A por él, ¿eh? Motor Ferrari, amigos La potencia 2,2, ¿eh? Ese DRS de Russell nos ha ayudado, ¿eh? El DRS de Russell Porque fijaos que muchos morados es todo ¿Queréis dejar de salir delante mía? Se siguen interponiendo entre Leclerc y yo, tío Esta gentuza El Gabbachín Que corren en casa Toda esta gente Es que fijaos que paramos a cambiar al alerón Cuando teníamos el... A un montón de peña detrás O sea, nos habrá adelantado un montón de gente Por esa mierda Uf, me van a pillar de res ellos ¡Buah! Uf, adelantar ahí va a ser difícil, ¿eh? Pouquísima broma, ¿eh? No ha podido adelantarle Muchísima gente ahí, ¿eh? O sea, esto va a ser... Uf De vértigo No puedo... No termino de acercarme, tío Es que... Nos falta un poquito de ritmo todavía, ¿eh? Buen trabajo de Leclerc también Porque Ocon va mucho más rápido, ¿eh? Que nosotros Lo que pasa es que Leclerc se va a quedar sin neumático, tío O sea, parando en la vuelta uno Neumático medio ¿A dónde vas? ¿Qué porro está fumando, tío? RS Vamos, yo confío en que se va a quedar sin neumático Más que nada por eso Yo hubiese puesto duro, de hecho Bueno, acá en delante se atacan Un Aston Martin, creo que es Bueno, bueno Cuidado, ¿eh? Los dos Aston Martin, creo que son Troll y Vettel Las tienen No sé Todo el mundo abre de res aquí ahora No sé, no sé muy bien ¿Dónde vamos a acabar, eh? No sé muy bien dónde vamos a acabar Es que me lo tragaba, ¿eh? O sea, mira que ya Cómo los veo venir a la IA, tío ¡Uf! Vaya final que nos espera Quedan tres vueltas todavía, ¿eh? No tenemos any potencia Nos falta red Nos falta velocidad, ¿eh? ¿Los Aston Martin que se matan? Vale, yo creo que tiene que ser Es que aquí En esta recta yo no pienso hacerlo Y Leclerc está ahí Está ahí Leclerc, tío Está el puto con De escudo, ¿eh? Cuidado, Gui Que nos la van a liar, ¿eh? Trazonando bien aquí, a ver No, aquí no, tío Vamos a ahorrar un poquito de energía aquí A ver si Así en la recta tenemos más Yo qué sé 20% Es que no es ni mucho, ¿eh? Paciencia aquí Energía Energía Vamos Le falta potencia al puto Ferrari No, nos queda energía Qué susto, tío Vamos Es que no corre Le falta Le falta la potencia a este coche, amigos La potencia GP2 Engine GP2 Se nos va a chance Ferrari ¿Qué habéis hecho? ¿Qué es esta mierda de coche, tío? Vamos a ver si ahora Me está salvando el culo, con, tío Vuelve el astón ¿Cómo se ha ido en recta? ¿Cómo se nos ha escapado en recta? El puto con, ¿eh? O sea, vaya tortuga de coche, tío El coche de detrás te araya unas décimas en cada vuelta No aflojes la marcha Mierda Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible No corre, tío Es que no corre Esta mierda Míralo Es deprimente esto, ¿eh? Y a Leclerc, efectivamente El puto de Reselacto Le está salvando el culo, tío Ojo, que se mueven las cosas ahora No te creo No tengo energía, tío O hacen una tontería O es imposible Es que fijaos ¿Cómo perdemos en la zona de a fondo? Bueno, 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 bueno Vaya Ilegalidad El japo se tira El japo, digo Bravo, Charles Como te ha Le ha salido todo bien Alejo puta Le ha salido todo bien, tío DRS Ocon en medio No podía pasar Es que Ocon corría muchísimo, tío Y al final los Aston Martin Se han liado ahí Pero es que No había mucho espacio Para hacer mucho Incluso si Hubiésemos tenido el Lando O sea, perdón El Lando, quiero decir Si estuviéramos detrás suya Nosotros Yo creo que la levantamos Pero es que he estado con, tío Y Ocon no podía Porque él estaba viendo el DRS Con el otro ¡Ah, cabrón! Se ha llevado el puntillo él Sí, uno, uno ¿En qué momento se me ha roto la debo? Ahí está mi patinada Que es increíble Habíamos salido bien nosotros Fijaos que No nos recorta mucho Pero patinamos ahí Nos da la cabeza Y él Bueno Es que el Alpha Tauri Se tira un poco ahí Bastante agresivo ¿Y nosotros qué pasa? Yo creo que es el toque Con el Con Botas, ¿no? ¿O Norris? Bueno, es que Mirad del alerón Vuelan alerones ahí delante No sé de quién es Yo creo que nosotros Lo de Botas Es que nosotros Es que a Botas, tío Nos ha pegado un cerrojazo Aquí, creo Pero no vuela nada Del alerón, tío ¿No? O sí vuela No parece siquiera Que tenga un daño Visual Evidentemente lo tenía Porque el coche iba fatal Vale